Música Tú volverás, tú volverás conmigo Quédate a cantar conmigo, quédate yo te lo pido Mañana va igual, aunque dimos por perdida Todo aquello que tuvimos, hoy quiero cantar Que volverás, tú volverás conmigo Quédate a cantar Volverás, tú volverás Te quedarás conmigo Conmigo En la misma carretera que nos cruza y nos sale Si ya en final Bon verás, tú volverás Te quedarás conmigo 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 Conmigo